Este primero de enero, Penélope Menchaca asistió a Ventaneando para revelar qué es lo que le espera este 2019 en TV Azteca. En junio pasado, Penélope Menchaca se unió al programa Venga la Alegría, después de haber participado como jurado en Mexicana Universal. Aunque en Televisa era una de las presentadoras consentidas gracias al éxito del dating show 12 Corazones transmitido por el Canal de las Estrellas, su paso por TV Azteca resultó un acierto para su carrera. Hace unos meses se rumoró que Penélope Menchaca se molestó porque la empresa de la Jusco canceló su programa Tardes de Buena Fortuna, que ocuparía el lugar de Enamorándonos, pero el día de ayer anunció que estrenará el reality El Poder del Amor. Aunque se desconoce la fecha de lanzamiento, durante una entrevista para Ventaneando, Penélope destacó que ya están listas las dinámicas para que siete hombres y siete mujeres se conozcan y encuentren el amor. La conductora señaló que le agradan las temáticas románticas porque considera que las mujeres no invierten tanto tiempo eligiendo pareja como lo hacen al comprar zapatos y ropa, por lo que terminan repitiendo patrones y conductas que provocan sus fracasos amorosos. Al ser cuestionada sobre si realmente piensa que las personas que asisten a los reality de amor buscan a su media naranja o solo es una estrategia para entrar al mundo del entretenimiento, Por lo tanto, Penélope Menchaca señaló que funciona igual que las relaciones que se forman día a día. De acuerdo con la presentadora, cuando se conoce a alguien en una discoteca habrá gente que realmente esté interesada en encontrar pareja, pero también personas que se queden con la experiencia, mientras que otras solo buscarán satisfacer sus propios intereses. Al ser cuestionada por Pat y Chapo el respecto a qué sucedería si se llegan a presentar relaciones homosexuales o incluso si deciden participar chicas u hombres transexuales, Penélope Menchaca señaló que ella no tiene conflictos al respecto, pero señaló que sería interesante ver cómo lo manejan los participantes. ¿Qué te parece? Con información de Ventaneando, la verdad y el universal foto, Instagram, arroba Penélope, sbarra Baja Menchaca, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!